¡Saludos! ¡Bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo! Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. Vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol. Hoy nos acompaña una espléndida marea verde en el Estadio Sosé Albalade, con capacidad para 50.000 personas. Algo que combina a la perfección con los planos del estadio y de su equipo, el Sporting de Lisboa. En cuanto a las alineaciones, aquí las tenemos, un 3-4-3 Maldini. La zona más importante de esta alineación va a ser el centro del campo, seguro. Y los jugadores con un papel más defensivo van a tener dificultades a la hora de mantener el equilibrio general del equipo. Seguro además también. A nivel defensivo, van a tener que alternar constantemente entre presión atrás, frente a la zaga o como cuarto defensor. Y ojo, estar atentos para lanzar ataques distribuyendo el balón hacia adelante. ¡Comienza el encuentro! El Sporting trata de crear juego. Pedro Porro. Centro al balón, el árbitro deja seguir. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. ¡Comienza el encuentro! ¡Comienza el encuentro! ¡Comienza el encuentro! ¡Comienza el encuentro! La sacó la defensa. ¡Córner! ¡No ha conseguido alejar el peligro lo suficiente! ¡Avanza con el balón! ¡A ver qué le da por hacer con él! ¡Pedro Porro! ¡El reparto de la posesión está siendo desigual! ¡Pero las ocasiones! ¡Prepara el disparo! ¡Gol de Sporting! Da igual que lo marquen 2, que lo marquen 3, que lo marquen 5 Es imparable Ha demostrado una cosa, es un jugador muy difícil de parar La defensa ha tratado de despopulizarlo por todos los medios Pero nada, no ha habido manera No se puede empezar mejor Busca una fiela jugada La gana extendiendo el pie en el último instante Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón Una lección de juego combinativo La pelota salió y es saque lateral ¡Pedro Porro! ¡Qué control del toque! ¡Allá va el centro! Su rival bien les puede agradecer el regalito Para conseguir así el 1-0 ¡Pedro Porro! El Sporting trata de buscar esa chispa Retrasan el balón y vuelven a empezar Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Decide mandarla hacia adelante Joao Mario El Sporting mantiene la ventaja Mientras nos acercamos al descanso Pase largo arriba Y ahí está el destinatario de ese pase Joao Mario Autor de una asistencia de gol El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro O tan por retrasar esa pelota Fin del primer tiempo Momento para que los técnicos Hagan recapitulación con sus jugadores De los primeros 45 minutos Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos Con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador Pero mucha emoción en el campo Seguro que estarán contentos Con su actuación en la primera parte Y con el resultado también Pero queda otra mitad Y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu Si quieren acabar con el rival El Sporting sale victorioso Del primer tiempo En un partido entre iguales La emoción está servida Y la ventaja es mínima Vamos allá Comienza la segunda mitad El Sporting A un gol por delante Ha golpeado en largo La manda bien lejos Para alejar el peligro Recibe el balón En una buena posición ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! Joe Mario Quiere subir el ritmo Está mirando la portería ¡Nueva el disparo! ¡Qué providencial parada! Hombre, no ha sido una parada Como cualquier otra Eso te lo aseguro Y el peligro se espuma de momento Busca una buena jugada Se va hacia arriba ¡Ocasión de disparo! ¡Oportunidad de remate! Ha valorado una gran ocasión Ha conseguido justo encontrar espacio por el centro Una jugada muy inteligente Juegan esa pelota en corto Grandísimo control Recibe el balón ¡A ver qué inventa ahora! Ha conseguido despejar la bola La pelota traspasó la línea La manda al centro Han atajado el peligro La pone dentro del área Un corte providencial Balón en largo ¡Pero porro! ¡Pero porro! ¡Joao Mario! ¡El cuero a la banda! ¡Y la juega Hueco! ¡Tiene espacio! ¡Llega la ocasión! ¡Gran disparo! ¡Pero sin suerte! Fíjate el disparo tan ajustado Que ha estado rozando el palo Pero bueno Y se viene el cambio Cuando la pelota No está en juego Bueno Entra al campo Uno de esos jugadores ofensivos Y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo La falta Ha sido clara Y llega Tiempo para despejar Para tener que insistir en ese tipo de jugada Justo No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Eso es ¡Gran intento! ¡Gol! 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 ¡Amplían la diferencia! ¡A dos goles! Hay que tener la sangre muy fría Bajo ese marcante tan frías Que los ha dejado helados Ha utilizado su fuerza y su potencia Para evitar la entrada y preparar el disparo a la puerta Esto es lo que se llama ir y besar el santo Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? El partido se va a reanudar tras el cambio La verdad es que no puedo evitar pensar que los cambios llegan tarde Quizá ha perdido una reacción de sus jugadores antes Pero, bueno, no se ha producido Bueno, hacer cambios, no le queda otra Ahora deben remontar dos goles Está causando estragos por la banda izquierda Joao Mario La defensa Desbarata la ocasión Quiere jugarla rápido hacia adelante Pedro Porro La jugada que se está marcando por la derecha promete Ninguno de los dos equipos hace a demanda de querer la pelota ¡Balón arriba! El partido se está poniendo algo bronco Es una delicia ver tocar el balón a este equipo ¡Perfecta esa entrada! Pedro Porro ¡Con la vitrofita al final! ¡El encuentro ha terminado! Salieron victoriosos del choque Los jugadores están eufólicos Sobre todo Transmiten felicidad a la grada ¿Cómo has visto el partido? El portero y sus defensas han salido a construir un muro infranqueable Si a Sol le sumas el acerto y la fortuna en la meta rival Ya tienes la victoria Así terminamos la retransmisión de hoy Gracias Maldini por estar aquí Gracias Siempre es un placer trabajar contigo